Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Sí, en realidad venimos hace rato en conversaciones yo personal con el gobernador, que viene ya cerrándose hace como unos cuantos meses atrás. Así que la idea es sumar, realmente es estar con mis momentos de trabajar en un espacio donde yo con mi bandera, obviamente tenemos el socialismo, la lucha que todos saben que siempre vengo arrastrando en la legislatura y con la forma en la que siempre me he conducido, que es poder tener un espacio donde yo pueda realmente dialogar, mostrar el posicionamiento de por qué quiero votar buen positivo, buen negativo, y poder ser lo más coherentemente que pueda en todo lo que es la decisión que yo creía que le corresponde en beneficio a la provincia. Espero estar en un espacio donde realmente, que obviamente es la decisión por la cual me sumo, en un espacio donde sienta que todo esto tenga perpetuidad hacia adelante. Ustedes ya saben que en esta apertura que se ha hecho desde el espacio del gobernador, no soy la única justicialista que se ha sumado, se han sumado otros dirigentes como Loma Ávila, así que básicamente es trabajar con ese espíritu.